¿Por qué nadie quiere comprar la mansión de Michael Jackson? Esta enorme mansión literalmente lo tiene todo. Un zoológico, un parque de atracciones privado, un lago con cascada, un cine, establos para caballos, canchas deportivas y hasta un ferrocarril. Básicamente es como un Disneylandia privado y aún así nadie quiere vivir aquí. Los problemas que tuvo Michael Jackson con la justicia fueron suficientes para que muchos consideraran a esta propiedad como maldita. Cuando Michael Jackson compró este enorme rancho de más de mil hectáreas, decidió ponerle el nombre de Neverland o el país de nunca jamás, inspirándose en el cuento de Peter Pan quien vive en este paraíso donde nunca crece. Michael siempre se identificó con Peter Pan ya que él mismo se considera como un niño eterno. El cantante pasó años remodelando la propiedad hasta convertirla en el paraíso que tanto deseó tener cuando era un niño y vivió allí durante más de 15 años. Jamás imaginó que años después el lugar se convertiría en una completa pesadilla para él, al grado de terminar odiándola y deseando no querer volver a poner un pie nunca más ahí. Después de todas las modificaciones que Michael realizó en la propiedad, su valor se incrementó considerablemente. Se estima que su valor pudo alcanzar más de 150 millones de dólares e incluso algunos piensan que pudo haber valido mucho más que eso. Hasta que la vida del rey del pop se llenó de escándalos que no solo mancharon por completo su carrera, también terminaron por desplomar el valor de la lujosa propiedad. Durante el verano del 93 surgió una noticia que sorprendió a todo el mundo. Michael fue acusado por uno de los niños que solía visitar su casa. La familia del niño de 13 años demandó al cantante y aunque al final se llegó a un acuerdo para evitar ir a juicio, la vida de Michael ya no volvió a ser la misma. Las autoridades irrumpieron en la propiedad en búsqueda de evidencias y encontraron muchos juguetes, estatuas y diversos objetos como una fotografía autografiada por el actor Macaulay Culkin, que no necesariamente demostraban la culpabilidad del cantante, pero fueron suficientes para que el público en general continuara especulando sobre el tema. Los años siguientes surgieron más supuestos casos que acusaron al cantante de lo mismo, por lo que nuevamente fue investigado. Quizás estas personas también deseaban llegar a un acuerdo por millones de dólares como había ocurrido con el primer caso. Sin embargo, durante esta serie de juicios el cantante pudo probar su inocencia. Después de todo lo sucedido, el cantante no quiso continuar viviendo en la propiedad porque solo le recordaba la pesadilla que había vivido. Solo unos años después Jackson perdió la vida y 5 días después el primer demandante admitió que había mentido en sus acusaciones. Pero el daño ya estaba hecho, tanto para la imagen del cantante como para sus negocios. Durante años trataron de vender la propiedad y nunca tuvieron éxito. En un inicio se puso a la venta por 100 millones de dólares y con el paso del tiempo ese precio solo fue bajando. Una agencia de bienes raíces se interesó por la mansión y supuestamente tenían pensado convertir el lugar en un sitio de atracción turística para los millones de fanáticos del cantante. Pero nunca se llegó a un acuerdo, por lo que el rancho volvió a salir al mercado. La propiedad es tan grande que necesitaba mucho dinero para su mantenimiento. Y con el tiempo empezó a deteriorarse mucho más. Aún así se intentó vender, pero esta vez por 67 millones de dólares. Ya era un valor muy inferior al original y supuestamente surgieron otros posibles compradores. Se dijo que muchas celebridades como Kim Kardashian, Kanye West y Lady Gaga mostraron interés en comprarla. Pero nuevamente, nada se concretó. En el año 2019 se intentó vender por última vez por la asombrosa cantidad de 31 millones de dólares. Lo que supone un 70% menos respecto a su precio de venta original. Aún así nadie se interesó y justo ese año salió un documental en el que se acusaba nuevamente al cantante y el valor de la propiedad volvió a desplomarse. A pesar de que miles de fanáticos del cantante se reúnen en la mansión cada año para recordarlo, durante mucho tiempo nadie la quiso comprar por las supuestas oscuras historias que habían sido cometidas dentro de la propiedad. Después de más de 5 años y múltiples bajadas de precio, la propiedad finalmente fue vendida a un multimillonario por tan solo 22 millones de dólares. Una cifra muy inferior a la que se pedía originalmente. De hecho, la propiedad ya había sido retirada del mercado. Cuando el empresario la vio desde el aire, llamó al agente inmobiliario para ofrecerse a comprarla. El empresario tampoco planea vivir ahí, simplemente considera un lugar como una oportunidad de inversión.